Música Música Vamos, vamos Gracias a la banda de Santa Rosa, Casto Aguaca Música Música Y por esa gente de Guadalcan que conoce por allá Los diablitos que nos acompañan hoy, que nos cierran el favor de acompañarnos Son de aquí, con esta vuelta A ver si bien que le tengo que levanten los manos A ver si bien que le tengo que levanten los manos Y ya nos trajo para eso Música 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 ¿Quién dijo que los chilenos no bailaban zapateados? ¡Levanten la mano! Música 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 Música